Me llamo José Manuel Palacios Navarro y en este momento trabajo en el Barretsegún en Agusia, que es un servicio de apoyo a la formación y a la innovación del profesorado del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Estoy en Logroño, en el Instituto Alardero, porque FAPA Rioja me ha invitado a la última jornada sobre Escuela Inclusiva y Diversidad. En la intervención anterior en un centro de Logroño tuve ocasión de conocerlos y ahí surgió la propuesta para aparecer hoy. Mi ponencia la he titulado ¿Qué puede aportar la perspectiva intercultural a la mejora del rendimiento y a la cohesión en un centro educativo? Y fundamentalmente lo que voy a compartir con los asistentes es las reflexiones que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, desde que la llegada de la población inmigrante ha sido significativa en los centros de la comunidad autónoma vasca. Fundamentalmente lo que voy a subrayar son como cuatro o cinco características de la perspectiva intercultural. La primera es la propuesta radical por la equidad y por la igualdad del alumnado. En segundo lugar hablaremos de que los centros no tienen que esperar a tener un número significativo de alumnado y alumnate para implementar la propuesta intercultural. Y es una propuesta para todo el alumnado y eso también tiene que quedar claro. No se trata de hacer itinerarios, grupos o intervenciones con alumnado específico. Todo lo que se haga se hará con todo el alumnado y eso implica que los centros tienen que aceptar de forma radical a todo su alumnado sin plantearse cuántos y cómo. En tercer lugar, la perspectiva intercultural pone el aprendizaje en el centro de toda la intervención educativa. Los niños y las niñas tienen que mejorar en su rendimiento. Y para eso utilizamos los resultados de la investigación que ha presentado Marta Soler Include como prácticas avaladas por la comunidad científica internacional. Y ahí hablaremos de que hay que llevar al aula la mayor cantidad posible de recursos personales, aumentar las interacciones para aumentar los aprendizajes. La colaboración con las familias tiene que estrecharse, las familias aparte de recibir información y participar en algunas actividades tienen que entrar en el proceso formativo. Y por último, tenemos que aportar al profesorado una formación lo más científica posible. En cuarto lugar, la perspectiva intercultural toca también, lo reflexiona sobre qué currículum, qué contenidos estamos trabajando. Y por último, incorpora un elemento de discusión y de recontextualización de algunos de los contenidos que se aportan, teniendo en cuenta que hay perspectivas y realidades diferentes en el alumnado. Y por último, también la perspectiva intercultural subraya la lucha contra todo tipo de discriminación y conducta racista. En ese sentido, se reflexiona sobre qué claves estamos utilizando en las aulas para combatir los comportamientos racistas. Que igual nos tenemos muy claro en cuanto a ese racismo clásico, tradicional, donde había una jerarquía de culturas, pero que igual no lo vemos tan claro cuando hablamos de este racismo postmoderno, donde no jerarquizamos las razas y las culturas, pero sí que decimos que es imposible trabajar o buscar un hábito de convivencia con otros grupos. Estos serían los cinco puntos que yo voy a compartir con los asistentes a estas jornadas. Tanto el paradigma inclusivo como la propuesta intercultural, digamos que son puntos de llegada. Se trata de procesos hacia donde nos vamos dirigiendo, no se trata de situaciones que están ya elaboradas y conseguidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que verlo siempre con una perspectiva de hacia dónde vamos. Entonces, en ese recorrido, yo creo que hay que tener la mente, digamos, un poco abierta. Tener buenos referentes de qué prácticas están funcionando, qué prácticas están consiguiendo este éxito y esta cohesión. Y para eso, lo he citado en el comentario anterior, nosotros en este momento, la investigación más potente y que nos está dando unas pistas más claras es lo que viene del RUDEL. En la comunidad autónoma vasca ya tenemos una larga tradición en la red de comunidades de aprendizaje, que son centros que han reflexionado sobre la escuela que quieren, han abierto la escuela a la participación del entorno familiar y han ido implementando este tipo de medidas que aparecen en la investigación INCLUDE, como la incorporación del voluntariado, la incorporación de otros perfiles al aula, el trabajo con el alumnado, la ampliación de los horarios, de las actividades para dar continuidad entre el contexto escolar y el contexto familiar, la incorporación de propuestas de formación también para las familias, etc. Yo creo que estos son los marcos en los que nos movemos y los marcos donde vemos que se están obteniendo mejores resultados.